Muy contento primero que nada por la entrega del grupo Nos agarró una ceguilla complicada, dura Pero bueno, hay que seguir trabajando para lo que viene Venía teniendo un buen partido, el gol tardó en llegar, pero llegó, ¿no? Sí, la verdad que sí, contento por el apoyo de todos los compañeros, el cuerpo técnico Y nada, a seguir metido en la cabeza en esto que todavía falta Gracias a Dios se están dando las cosas Los objetivos que nos metimos en la cabeza al principio de año Y hay que seguir Fueron fundamentales esos tres puntos, los necesitábamos Porque sabíamos que había empatado Colegiales, que ganó Tristán sobre la hora Y bueno, para mantenernos el reducido había que ganar y bueno, lo logramos Había acostado con Colegiales aquí en casa, hoy se pudo ganar y le regalan tres puntos a la gente Sí, sí, se lo damos para la gente, con Colegiales No fue el gran partido, no fue un gran partido Y bueno, hoy lo tuvimos, creo que jugamos bastante bien Llegaron los goles y bueno, estábamos muy contentos por eso ¿Cómo vivís tu presente desde que llegó el Lobo? Siete goles Sí, bueno, gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros que estoy haciendo goles, es así ¿Qué te dijo el Lobo? ¿En qué cambió tu mentalidad? No, el Lobo me da mucha confianza, me da libertad para moverme Entro al área, que eso es muy importante, que antes no me pasaba Y bueno, es la tranquilidad que tengo para manejarme en el área hoy en día Hay que seguir por esta senda, de cinco partidos ya han ganado cuatro este año Sí, sí, empezamos muy bien, hicimos una gran pretemporada Los chicos están muy bien, estamos bien en lo futbolístico, en lo físico Y bueno, hay que seguir así Iban a tener en el arranque de año cinco partidos en 17 días Impensado que iban a ganar cuatro, ¿no? Sí, cuando empezamos el semestre hablábamos entre los chicos Se venían partidos muy duros, muy complicados entre semanas Pero bueno, como te dije, trabajamos muy bien en la pretemporada Y gracias a eso hoy estamos ganando Bueno, ahora el próximo domingo, otro partido importantísimo Contra otro de los que están en la lucha, como es Tristán Suárez de visitante ¿Cómo lo imaginan? Sí, bueno, todos los partidos son complicados, son todos duros La B Metro es así Y bueno, sabemos que Tristán Suárez lo tenemos ahí abajo Es un partido, va a ser un partido muy duro Tiene buenos jugadores Y bueno, vamos a tratar de ir a buscar un buen resultado